¡Muy bien, Castor! Las tropas que enviaste para dar una lección a los egipcios acaban de regresar. ¿Y los griegos de Sikios? Tu truco ha funcionado. Las tropas egipcias y nórdicas empezaron a salir de la ciudad hace dos días. Habrán recibido noticias de tus ataques en sus tierras desprotegidas. Bien. Ahora no deberíamos tener problemas con la ciudad. Castor, una cosa más. Nuestros exploradores han encontrado otro pasaje de Urano cerca. Creemos que lleva hasta la retaguardia de los griegos. He pensado que tal vez te gustaría liderar la tropa que ataca por ahí. Desde luego. Vamos allá. ¿Dónde estamos? Bueno, hasta Críos puede equivocarse. Este pasaje nos ha llevado al Monte Olimpo. Capitán, no podemos volver por donde hemos venido. No puedo creer que estemos en el Monte Olimpo. ¿Cómo ha podido Críos equivocarse de esta forma? Debemos encontrar la forma de llegar a la cima del Monte Olimpo. No hay otra opción. Por lo visto, las reglas en el Olimpo son distintas. Un hombre puede cambiar de forma mientras camina. Estos templos convertirán a nuestros soldados en bestias míticas. ¡Han llegado repuertos! Por lo visto, los soldados... ¡Skobos! ¡Yuji! ¡Skobos! ¡Skobos! ¡Skipan! ¡Ediós! ¡Eburofrash! ¡Skipan! ¡Skipan! ¡Skobos! ¡Skipan! ¡Skipan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yau! ¡Yau! ¡Bure maca es lo que se ha hecho! ¡Ostos! ¡E pura fras! ¡Squipan! ¡Sum vigt! ¡Sum vigt! ¡Bure maca! ¡Yau! ¡Yau! ¡Sum vigt! ¡Yarviel! ¡Yarviel! ¡Yau! ¡Sum vigt! ¡Bani! ¡Bani! ¡Orthos! ¡Erzios! ¡Ostos! ¡Prosstagma! ¡Orthos! ¡Vulome! ¡Bani! ¡Squipan! ¡Yau! ¡Vulome! ¡Vulome! ¡Bani! ¡Prosstagma! 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 ¡Mak! ¡Yau! ¡Yau! ¡Zzi! ¡Squipan! ¡Sum vigt! ¡Lege! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Emporofros! Ordené el envío de fuerzas antes de salir de Grecia. Debemos defender este pasaje al Olimpo para que puedan llegar hasta nosotros. Necesitaré unidades míticas para los obstáculos que se avecinan, porque sus poderes y debilidades varían. ¡Emporofros! ¡Emporofros! Yuji, Yuji, Yuji. ¿Scopos? ¿Scopos? ¡Tiles, Moké! ¡Mak! ¿Scopos? ¡Mak! ¡Emporofros! 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 ¡Tiles, Moké! ¡Scopos! Yuji, Yuji, Yuji... ¡Ech most! ¡Tiles, Moké! Prostagmani Orthos Shkobos Eslost Yuji El Shkobos El Shkobos Lege Orthos Yuji Ma markers Shkobos Eslost Shkobos El Shkobos Eslost Yuji Ma Yuji Yau Yurjung Lege Shkobos Eslost Uuuu ¡Suscríbete al canal! 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 Burre Refuerzos Schlost Burre Yuji Ma Burre Yuji Shima Yau Yuji Schlost Shkopos Etimus Orthos Etimus Orthos Spani Isvoli Orthos Yuji 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 Si destruimos los edificios donde se forman estos soldados griegos, haremos que se retrasen Burre Burre lege Vullo me Vullo me Yuji Burre Lead Burre Dae Orthos Burre 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 Dukey Pedic Tru cents ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 Según las leyendas, ningún mortal podrá pisar el Monte Olimpo. ¡No lo veremos! ¡Urá! ¡Gracias! 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 ¡Yuji! ¡Mak! ¡Mak! ¡Eschlost! ¡Mura eschlost! ¡Refuerzos! ¡Yuji! ¡Rostagma! ¡Fullome! ¡Skopos! ¡Yuji! ¡Skopos! ¡Skipan! ¡Yao! Podemos esperar más refuerzos antes de intentar asaltar la cima del monstruo. ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Uno! ¡Rostagma! ¡Foro! ¡Foro! ¡Rostagma! ¡Legger! ¡Heddy ¿Megger? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Burek! ¡Burek! ¡Tilbuen! ¡Scopos! ¡Yuji! ¡Sanvict! ¡Sanvict! ¡Squipan! ¡Yuji! ¡Burek! ¡Eshlos! ¡Yuji! ¡Eshlos! ¡Eshlos! ¡Skópos, ma, ma, REFUERZOS! ¡Lost! Λέγε Βούλωμε Ορθός Προσταγμά Βούλωμε Βούλωμε Λέγε Ορθός Άου Βούλωμε Ορθός Ορθός Βούλωμε Ορθός Τίλ clan Άου Έτοιμος Pani Yojie 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 Refuerzos Chkoptos es lost Chkoptos Yojie Mat Yojie Yojie ¿Cómo se dice? ¡Gerviel! 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 ¡Legue! ¿Cómo se dice? ¡Ech lost! ¡Gyos! ¡Yau! ¡Legue! ¡Ortos! ¿Skipan? ¿Skipan? ¿Yau? ¿Skipan? ¿Skipan? ¿Y si? ¿Rostagma? ¿Skipan? ¿Skipo? ¿Yuji? ¿Yuji? Un presente de los dioses. Burek ¿Yuji? 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 ¿Y iji? ¿Vivo tiempo? ¿Vivo tiempo? Es lost. Listo. Hay un mortal sobre la cima del monte Olimpo. ¿Qué ocurre? Algo va mal. Un pasaje al Olimpo. Rápido, es nuestra vía de escape.